De pie cantar, que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad Y tú vendrás, marchando junto a mí, y así verás Tu canto y tus banderas florecer, la luz de un rojo amanecer A mí será la vida que vendrá, de pie luchar, que el pueblo va a triunfar Será mejor la vida que vendrá, a conquistar nuestra felicidad Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán Dirán, canción de libertad, con decisión, la patria vencerá Y ahora, el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Y tu amor implorando, all'ambasciata impreda i venti Datemi un segno di speranza, in questo nido di serpenti E sul far della sera, spenserò i fuochi nello stadio Datemi un fiore per non morir, e una bandiera per morir Y ahora, el pueblo unido jamás será vencido Y ahora, el pueblo unido jamás será vencido Y un padrón de polizia, venía scivolando a balle, sulle piazze, sull'amormenta Mentre Víctor cantaba, vide el falco sulla prena Yo no canto per cantar, né per avere una bella voce, sí Gridavi al popolo un cabello, per allegar Canto per la chitarra, che ha ragione e sentimento Mentre le lamenta e i coltelli, si dilavano nel vento Yo canto per la chitarra, che ha ragione e sentimento Mentre le lamenta e i coltelli, si dilavano nel vento Yo no canto per cantar, né per avere una bella voce Canto per cantar, né per avere una bella voce Canto per la guitarra, che ha ragione e sentimento Yo no, canto por cantar y por tener buena voz Canto, porque la guitarra tiene sentido Yo no, canto por cantar y por tener buena voz Canto, porque la guitarra tiene sentido Yo no, canto por cantar y por tener buena voz Canto, porque la guitarra tiene sentido Yo no, canto por cantar y por tener buena voz Yo no, canto por cantar y por tener buena voz Gracias por ver el video